¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simónimo que hago mosca. Hoy día vamos a atar moscas, también conocidas como perdigones, con los materiales que compré en Aliexpress. Hice un unboxing de los materiales. Les voy a mostrar un truco que me enseñó Andrés Vera, el dueño de Doiku Chile. Traje estos materiales y estos materiales que son cola. Vamos a atar esta mosca en un anzuelo Doiku, número 12 modelo J. Puse un bit hair ranurado ahí, de 3,6 milímetros más o menos. Vamos a atarlo con un hilo café, el ideal es negro. No lo cambié antes de hacer el vídeo, es un poco lo mismo. En realidad a personas puede que no les dé tanto lo mismo pero vamos a darle, antes de hacer esto, empezar a montar la mosca, comentarles que estos materiales vienen, son como unas hinchas bordadas. Les voy a mostrar el morado. El truco que me enseñó Andrés Vera es bastante simpático porque permite usar esto de muchas formas. Esto es bordado y no se utiliza así, sino que se desenebra un pedazo. Entonces este es un pedazo, vamos a cortar más o menos unos 5 a 8 centímetros. Y de este pedazo lo que uno saca es una de las hebras del entramado. Así. Y esta es la hebra que se utiliza para hacer la mosca. Entonces, dejando la hebra ahí, lo que vamos a hacer es fijar el bit hair del anzuelo con nuestro hilo. Voy a poner el dedo ahí para empujar la bola a que quede en la posición que corresponde y meterle hilo por detrás hasta que quede fija. En el caso de los perdigones, voy a dejar un link en la descripción del vídeo donde está la clase que hizo Josu Pérez a la que asistí. Es hacerlo lo más delgado posible. Mientras más volumen tenga, más lento penetra la columna de agua para llegar al fondo y es en el fondo donde queremos que estén nuestras moscas. También en ese vídeo, en el vídeo del unboxing de las cosas que compré en Aliexpress, llegaron varias de estas. Josu Pérez en las clases utilizó una de estas. Dice que son más baratas que la gallo de león y producen un resultado similar. Así que voy a usar las blancas. Como la ocupan, o como vi que Josu lo hacía cuando las ataba, sacaba unas 6 fibras, las seleccionaba hacia el lado. Voy a sacar 5, las tengo seleccionadas hacia el lado y lo que hace es tirar hacia arriba y salen solas. Vienen como pegadas acá abajo con este sticker, así que no lo saquen. Muy bien, lo otro que aprendí es alinearlas bien y por sobre todas las cosas, esto, la cola tiene que ser pequeña, menos aproximadamente la mitad del largo del anzuelo. Se montan sobre la espalda del anzuelo. Notar que estoy haciendo el montaje, el hilo lo voy colocando uno al lado del otro para que quede suave. Para poder montar el material, me queda un poquito largo, lo voy a cortar, aunque di tantas vueltas que ya es un poco difícil. Pero algo se acortó, vamos a cortar el exceso. Dependiendo del color de hilo que utilicen para, en este caso un café, un Dumbbell 6.0, es el color que va a tomar la traslucencia. Esto es translúcido, por lo tanto va a tomar algo de ese color, por lo tanto pueden probar con hilos de distintos colores. Lo fijan y nos vamos nuevamente hacia adelante, procurando dejar la base lo más homogénea posible, para que nuestro material se fije adecuadamente. En el caso de los perdigones vuelvo a repetir, menos es más. Ahí estoy, voy a hacer un nudo acá, para no perder el trabajo si algo malo pasa. Voy a aprovechar que tengo una prensa rotatoria para aplicar este material. Tienen que procurar aplicarlo una vuelta sobre la otra. Así van avanzando hacia adelante. Cubriendo el anzuelo. Estas moscas se pueden pescar con una caña normal, no es necesario utilizar la técnica de pesca al hilo. Bueno, en este caso se me soltó, voy a tener que volver a hacer todo el proceso de nuevo. Pero esa es la idea, en el sentido que la idea es cubrir el anzuelo completamente. Tener cuidado con la punta del anzuelo, no vaya a dañar o cortar el material, porque ahí tendría que montar todo de nuevo. Pueden agregar algún otro color encima. Ahí estamos, voy a atraparlo con una vuelta y voy a hacer un half hitch. Aquí una de las técnicas que recomendaban era no cortar, aplicar un poquito de cianocrilato. Y así evitar tener ese nudo que se forma. Yo lo voy a dejar así. Así es como queda. Si se fijan, es bastante delgado. Y aquí es donde se aplica un producto que se usa mucho en latado de perdigones, que es la resina UV. Recalcar que esta resina no es de las mejores, por lo menos dada mi experiencia ayer en la clase, lo comenté en otros videos. Hay dos resinas que he probado o que he visto al lado de esta y que son mejores, que son las Solares, que venden en Chile en Play Fishing Store. Y la GULF, que venden en Chile Pesca Mosca. Incluso la GULF ha gastado, ganando bastantes adeptos, lo pueden buscar en YouTube. Yo la voy a probar en marzo, me voy a comprar una negra porque tienen la ventaja de la GULF que tienen en colores. Y la ventaja de los colores que tienen en negro, por lo tanto, la parte negra que se le hace acá a los perdigones, se puede hacer con resina directamente y no es necesario pintarla. Lo otro que me comentaban en una conversación con Juanjo Ortiz, en el latado de perdigones, es que se echa una capa muy pequeña de resina UV. Lo mismo que nos aclaró Josu Pérez en su curso. La vamos a secar con luz UV. Les recuerdo que la luz UV no cualquiera es tan buena. Voy a dejar un link en la descripción del video donde pueden ver la diferencia entre una luz UV china y una luz UV de potencia. Como la que estoy usando ahora es que es de LUN. Ahí está curada. Pero a diferencia de otras moscas que vi en la caja de Josu Pérez en el campeonato, no sé por qué este producto oscurece un poco. Muy bien, la ventaja de usar esta cola blanca, que me quedó un poco larga, es que la puedo pintar con alguno de estos colores. Esto también se puede comprar en Aliexpress. Estos yo los compré en Loncoflex me parece, o no, o en Maxcatch. Bueno, pueden ver esos lugares. Así que vamos a utilizar el color rosado. Tiene dos puntas, una punta gruesa y una punta delgada. Vamos a usar la punta delgada para pintarla en algunos sectores solamente. Y así es como queda la mosca. Le pueden poner un color negro aquí arriba, esmalte de uña negro, para resaltar un sacolar si así lo desea. Eso era mostrarles que los productos que me compré en Aliexpress no son malos, sirven para hacer moscas. Y en el caso de estas colas sintéticas, la blanca se puede pintar y hay otros colores como negro, azul y verde. Seguramente también el café. Creo que todos los que había en ese momento en la tienda son súper baratos. La única lata es que se demoran en llegar. Es probable que el LoncoFlyz tenga. Entonces avisen en el sitio web de LoncoFlyz. Porque el LoncoFlyz están trayendo productos Royal CC. A un precio muy similar. Con la ventaja que les llega a su casa en dos días. Bueno, yo voy a seguir atando perdigones. Me gusta atar entre 5 a 10 moscas iguales o similares en tamaño. En otro mismo patrón. En este caso en tamaño 12. Y lo voy a atar también en 14. Espero que este video les haya gustado. Si les gustó denle like. Compártelo con sus amigos. No olviden de suscribirse al canal. Y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad.